Mira y escucha atentamente. Lectura Página 42 Guanaco Guanaco Página 42 El Guanaco vive en la cordillera. La cabeza del Guanaco es pequeña, sus orejas son cortas y rectas, su cuello es largo y sus patas son delgadas. El pelaje del Guanaco es fino y suave, de color tostado en el lomo y como la nieve en el vientre. El Guanaco da lana como la oveja. Con la lana del Guanaco se hacen ponchos y otras prendas de vestir. El Guanaco corre muy ligero, lo que le permite arrancar de sus depredadores. Generalmente se defiende lanzando escupos. El Guanaco no es un animal doméstico como la oveja. Es salvaje y vive en manadas o rebaños. Gustavo Gabriela Gaspar Guadalupe Gonzalo Huacolda Galvarino Guanaqueros Gorbea Guatemala Guayaquil Guadalajara Videolibros para el proceso lector Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, secta región de Chile Un cordial saludo y hasta la próxima vez. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Guadalupe 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 Guadalupe